La policía local de Ingenio detuvo a primera hora de la mañana a tres jóvenes procedentes de las Palmas de Gran Canaria, supuestos autores de un lunizaje con un vehículo todoterreno 4x4 Toyota Blanco en un comercio de informática en la avenida Carlos V de Carrizal. Sobre las 7 y 10 de la mañana se recibió una llamada alertando de este hecho, tras lo cual tres patrullas que se encontraban en la cercanía procedieron a una batida para localizar a los autores que inicialmente emprendieron la fuga hacia Santa Lucía. Otra llamada alertó de la presencia de tres individuos en actitud sospechosa en las cercanías del antiguo campo de fútbol de Carrizal, concretamente en una parada de guaguas los cuales fueron localizados por la policía local de Ingenio y detenidos como supuestos autores del robo. El vehículo utilizado fue localizado en el campo de fútbol de El Toril no sólo con el material informático sustraído sino con el producto de otros robos llevados a cabo a lo largo de la noche en establecimientos de otros municipios como así confirmó la Guardia Civil. Los tres detenidos con edades comprendidas entre los 3 y 35 años son de las palmas de Gran Canaria y cuentan con antecedentes penales.